Hola. Hola. Pisa de caca. Pisa de caca. A ver, ahora cántala desde el principio. Señor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Señor psiquiatra, ya no le pagaré la cuenta. Señor psiquiatra, ya no me mire más las piernas. No, 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 no estoy loca. No me dijiste antes que hablabas alemán, ¿eh? No me preguntaste. Mira, yo sé que aquí se puede romper una taza de cada quien a su chingada casa. Pero yo ya te ayudé a recoger tu dinero. Pronto, acompáñame por lo que tengo que recoger y luego ya. Ahí muere cuando quieras. Primero necesito pedirte otro favor. Alvin me dijo que pudieras ayudarme. Ah, chinga. ¿Y ahora qué se le ocurrió a ese cabrón? ¿Ah? No tengo documentos para regresar a México. ¿No tienes pasaporte? No. Estaba pensando lo necesario que es el sexo. Tú hace mucho que no coges, ¿verdad? No es que yo me ofrezca, pero... Pues sí creo que deberías, no sé, buscar. Yo creo que te hace falta. ¿No? También me duele. También me siento confundido. No sé qué vergas estoy haciendo. No me grites. En puto Berlín. No me grites, Agustín. Entiende. En serio. Si me vas a gritar, esto se va a ir a la verga. Ahorita. Y ya, mejor. Y tratemos de pasárnosla bien. O sea, vamos a estar aquí ya juntos en Berlín. Entonces, bueno. Tratemos de que esto funcione, güey. Porque si no... Lo que yo quiero, Sergio, es tener una familia propia. Quiero tener mi pareja. Y quiero un hijo que sea mío. Voy a irme, Sergio. No te entiendo. Dije que quiero un hijo. No dije tuyo. ¿De quién? Tengamos un hijo. Mi hermano está vivo. Estoy segura. Claro que está vivo. Te prometo que lo voy a encontrar. Yo nunca le he dado el sí. Ya sabes que es mejor mantenerlos en la duda. De todas formas, Goyo me ha pedido de todo. Hasta que me case con él. La verdad... Lástima que el Goyo esté tan feo. A mí me gustan al estilo Jorge Negrete. Con su bigotito bien recortadito. ¿A ti no?